El acuerdo sobre política migratoria ha llegado de madrugada después de más de 13 horas de negociaciones. La Unión Europea acuerda crear voluntariamente en los Estados miembros centros controlados para los migrantes y recomienda a Noemí San Juan explorar la creación de plataformas de desembarco en terceros países. Sí, un acuerdo que en líneas generales ha generado una satisfacción moderada aquí en España. Habrá más recursos económicos para los países del sur de Europa. Además, la Unión pide a las ONGs que dejen actuar a los guardacostas libios. Ahora mismo estamos a la espera de una comparecencia de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que desde Bruselas explicará los términos de ese acuerdo. Que Europa se mantiene todavía unida quizás sea lo más destacado de esta cumbre en la que no se descartaba una gran división por la crisis migratoria. Se han alcanzado acuerdos y a altas horas de la madrugada, pero tan mínimos que hace temer que acaben incumpliéndose. Italia, el país que más ha presionado defendiendo sus intereses, es de los que más contentos sale. Francia califica de victoria el acuerdo alcanzado, aunque ya ha anunciado que no albergará centros para inmigrantes en los que seleccionar quién puede recibir asilo y quién debe ser expulsado. Cree que estos deben establecerse en los países de primera llegada, como España, Italia y Grecia. Pedro Sánchez cree que no es el mejor de los acuerdos, aunque valora positivamente que se apoye financieramente los esfuerzos de España para prevenir la inmigración ilegal. Se reconoce la intensidad, el crecimiento de los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo Occidental. Se reconoce la labor que está haciendo España como país para abordar esos flujos migratorios. Los 28 también han acordado, tras el caso del barco Lifeline, pedir a las ONGs que operan en el Mediterráneo que dejen actuar a los guardacostas libios. En las últimas horas, 100 migrantes han muerto a naufragar su embarcación frente a Libia.